Desde la planificación de acciones para este año 2016 hemos querido darle prioridad al deporte femenino. Es una manera de visibilizar todos los avances y todos los retos que aún quedan por recorrer. Además hemos organizado diferentes actividades para dar voz también a esas mujeres de nuestro municipio que son deportistas y de alrededores.